¡No, no! ¡No, no! ¡Me están jodiendo! ¡No, no, no! ¡Me asusté! ¡Digo me perdí la fuerza! ¡No! ¡No era Gustavo! ¡No! La gente dijo, Pucheta estuvo de Martín Cierro, no, era Jimena Barón, chicos, no era Pucheta. Otro Pucheta se cortó el pelo. Fíjense, por favor. ¡Sí, mirá! ¡Ah, no! ¡Ay, espérate! Venga, divino ¿Sabés cómo lo contrató para un evento? Así como el pelo corto ¿Qué cambio que tuvo? Quiero que venga Yo una vez lo vi y dijo que ve la jaula ¿Ve la jaula? Mirá, le quedá mucho mejor ¿Le quedá mejor el pelo corto que el pelo largo? Sí ¿Y qué hizo con ese pelo largo? Lo haces plata A Miguelito, al Cóndor ¿Al Cóndor? Pero no es albino Un corte, un cambio radical Hizo tremendo Mirá la cantidad que tenía Mirá lo que era ese pelo, casi hasta la cintura Una virgen parecía Una virgen, es verdad Y tomó la decisión de cortarse el pelo En el show trabajaba mucho con el pelo Hay que ver ahora cómo lo hace Pero él movía mucho el pelo No, pero ahora Le queda perfecto Además la cantidad de comentarios que tuvo Pero era como estrellas le contestan ¿Ah, en serio? Se lo celebran, sí Natalia Oreiro Natalia Oreiro Vas a ganar mucho más fuerza con el pelo corto Mirá que bien Ah, supendo Bueno, luego de 33 años se ha cortado el pelo Y cuenta con el beneplácito de la jaula de la moda Sí, ok ¿Vos también opinás que está bien? Estoy maravillado, o sea, es impresionante el look Es otra apariencia, otra presencia Es un montón Y bueno Yo estaba esperando ese corte Estabas esperando ese corte Ahora sí le das a Pucheta Yo estaba esperando el pelo 33 años esperando que se corte el pelo Sí, 33 años con ese pelo largo 33 años con el pelo largo Exactamente Qué genial, qué lindo cambio Lindo pelo Si te arrepentís, escuchamos una cosa En 33 años te vuelve a crecer Igual qué difícil debe ser Tipo pasar del pelo largo A no sentir tu... Nunca tuve el pelo largo Pero igual sí, lo tenía atado todo el tiempo No, no, los shows No, no, los shows No, no, los shows No, no, no No, no, no No, no, no Igual tiene una cosa Sí La jaula de la moda respira Primero celebra que Pucheta le quedó muy bien Sí Y contentos Estamos otra vez en paz Porque Gustavo Pucheta Sí No es el que se cortó el pelo Ah, no, no Ahí yo Y me gustaría pedirle a Pucheta Le podemos mandar un mensaje Que nos mande el pelo para colgarlo en la jaula Ah No crees Sí Chicos, último momento Tenemos Es un informativo esto Me siento Luis Sotero Me siento Diego Me siento Diego Me siento Diego